¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Quien les habla es el hermano Rubén Díaz Almerco, compositor de la canción Madre. Gracias al Señor, es el Espíritu Santo quien me dio este canto. Pero sinceramente estamos muy preocupados porque hay varios grupos que están grabando esta canción Madre sin nuestra autorización. Llevando a la gente, a la borrachera, a la droga a hacer cosas malas. Y ni siquiera nos han pedido permiso ninguno de estos grupos para poder hacer esta grabación. Y lo más triste, como vuelvo a decir, mucha gente está dedicándose a tomar, a borrachar y después faltan el respeto a su madre, faltan el respeto a papá, faltan el respeto a la familia. Por tanto, arrepiéntanse antes que Dios pone su mano sobre ustedes, porque ustedes agarran las cosas de Dios, las alabanzas de Dios para su lucro personal. Mientras nosotros, para cantar una alabanza, oramos, ayunamos para que sea de bendición. Pero ustedes lo convienten en maldición. Y el Señor, el Señor Jesucristo, a través de este canto, nos está llevando para hacer cosas buenas, para la restauración de los hogares, para la restauración de la familia. Hay algunos hogares que están destruidos, ve, y faltan el respeto a mamá, faltan el respeto a papá, ve. Por tanto, yo te aconsejo, donde dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre, para que todo te vaya bien. ¿Sabe por qué te va mal? Porque haces llorar a tu madre, haces sufrir a mamá, llevas tus problemas a mi mamá, y tu mamita, por esa preocupación, se enferma. A través de este canto, te quiero impulsar, mientras está en vida tu mamita, reciba sus consejos. Sé obediente a mamá, por lo menos, llévale alegría, no le lleves problema. Llévale, si quiere, una flor. Esa flor va a oler tu mamá. ¿De qué sirve que le llevas cantidad de flores a su tumba? ¿Eso de qué sirve? Mientras está en vida, reciba sus consejos. Mamá, cuando está en vida, todos los hijos vamos a estar juntos. Cuando mamá ya no está, todos los hijos se van a ir. Y yo le doy las gracias a Cristo Jesús, que mi mamita me dijo, hijo, nunca te olvides de Dios, un día nos veremos en el cielo. Yo le dije a mi mamita, mientras estaba en vida, perdóname mamá, porque yo te hice llorar, yo hice llorar a mi madre, yo hice sufrir a mamá. Por eso es que le pedí perdón, mientras está en vida, a través de este canto. Por tanto, les llevo a cada uno de ustedes a la conciencia, ¿qué estamos haciendo? Este canto el Señor nos ha dado para un bien, y no para un mal. Bueno, no les denuncio, no, no les voy a denunciar, solamente es para aclarar cómo Dios me dio este canto. Y bueno, y a la vez, quiero agradecerle al Señor por las muchas bendiciones que Él nos ha dado. Y bueno, solamente pedir a Dios por esos hombres, por esos grupos, que tenga misericordia, que un día ustedes también conozcan al Señor como yo he conocido. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. ¡Gracias!